Muy buenas, soy Borja Girón y en este tutorial voy a enseñarte a utilizar una herramienta de inteligencia artificial llamada Maestra que nos permite traducir un vídeo con su respectiva voz a diferentes idiomas para llegar a un público mucho más amplio de diferentes países. Para ello entramos en la aplicación Maestra en esta herramienta y nos vamos a VoiceOver que es justo lo que queremos hacer, traducir un vídeo en un idioma a otro junto a la voz y a los subtítulos. Después damos a New VoiceOver, aquí elegimos el archivo, el vídeo que queramos traducir desde tu dispositivo, desde YouTube, desde un enlace, desde YouTube directamente, Dropbox, Zoom, Instagram incluso. Voy a elegir uno que he preparado, aquí está y cómo traducir por aquí. Perfecto, esperamos unos segundos a que se suba y mientras lo hacemos podemos ir eligiendo el audio, desde inglés a cuál queremos traducir, en este caso es desde español, así que vamos a buscar por aquí Spanish de España, a inglés en este ejemplo, a inglés, perfecto. Y simplemente podemos, tenemos por aquí más opciones, como usar un diccionario personalizado, añadir automáticamente, submit automatically once uploaded, mandar automáticamente una vez se suba el archivo o podemos subir nuestros propios subtítulos en estos dos tipos de fichero. No vamos a hacer nada más que darle a submit. Y ahora este archivo se va a transcribir, tarda apenas unos segundos porque es un archivo de 36 segundos, un vídeo muy cortito, así que vamos a esperar a que se suba. Perfecto, ya está subido, ya está traducido, así que hacemos clic aquí y vamos a ver por una parte el idioma original y por otra la traducción. Bien, vamos a cerrar esta parte de aquí y lo que tenemos que hacer es hacer clic en el play. Hola, soy Borja Girón y en este vídeo voy a... Sale en castellano, así que lo que vamos a hacer es el idioma o la fuente original, vamos a quitarle el sonido, podemos dejarlo en uno para que se escuche como si fuera un documental de estos que se traducen. Así que voy a poner esto por aquí, que no moleste y vamos a darle al play. Perfecto, así que ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en el play. Y bueno, en realidad lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en Sitesia Studio, en Sintetizar el audio. Vamos a hacer clic aquí y el Speaker 1 vamos a ponerlo como el idioma inglés. Podemos elegir cualquier idioma por aquí, vamos a poner inglés, británico, vamos a poner el de Estados Unidos, este, y vamos a darle a play. Bueno, vamos a darle a preview. Vale, lo paramos y vamos a elegir otro, que ese no me convence. Así que vamos a poner inglés, male, 8, de hombre, previo. Perfecto, vale, ahora ya sí que está sintetizado, vemos que está en verde y ahora sí que vamos a probar esto. Lo paro y ahora sí que voy a subir un poquito el idioma de origen para que se escuche por debajo. Vamos a ponerlo en el 2. Y vamos a ver si ahora funciona. Vamos a bajarlo y vamos a dejarlo en el 1. Ahora sí que se escuchaban las dos voces. Perfecto, creo que ha hecho un trabajo bastante bueno. Aquí podemos optimizarlo, cambiarlo, etc. O incluso crear, quitar por aquí, meter nuevas partes para la traducción o lo que queramos porque a veces pues tarda, se utilizan muchas más palabras en un idioma que en otro. Pero con esto es más que suficiente. Ya lo tenemos preparado. Le daríamos a embeber si queremos insertarlo dentro de alguna página web. Compartir o exportar, vamos a exportarlo y por aquí elegimos como subtítulos, como media o como transcripción. Vamos a darle como media. Como transcripción tenemos por aquí a documento PDF. También es muy interesante para traducir distintos vídeos. Y en media, exportar Bowshover. Vamos a elegir el inglés, que es al que queremos traducir. Y directamente elegimos MP4, aunque también podríamos hacerlo para traducir alguna entrevista para un podcast o lo que queramos. Incluso podríamos exportar con subtítulos en inglés o en castellano. Así que vamos a exportarlo también con los subtítulos. Entiendo que, bueno, no sé cómo se va a exportar realmente. No he visto cómo se ven los subtítulos. Supongo que por aquí importar con subtítulos se vería en el vídeo. Así que vamos a probarlo directamente. Se está generando el fichero. Vamos a esperar unos segundos. Y vamos a ver cómo ha quedado. Hola, soy Borja Gorin y en este vídeo voy a mostrarles cómo puedes traducir un vídeo en un idioma en otro idioma. No solo con subtítulos. Pero también con voz y usando inteligencia artificial. Para eso vamos a usar el herramienta maestro en el que nos permite crear un vídeo o elegir un vídeo en un idioma, en este caso en español, y traducirlo en otro idioma, en este ejemplo. Perfecto, pues ya hemos visto cómo se puede traducir y cómo podemos llegar a un nuevo público gracias a esta herramienta maestra que nos permite traducir vídeos en un idioma a otros idiomas directamente con la voz e incluso añadiendo los propios subtítulos. Después simplemente haríamos clic aquí en Download Video, lo descargaríamos y podríamos subirlo a nuestro nuevo canal de YouTube en el idioma en el que queramos llegar para un nuevo público. Espero que te haya ayudado este vídeo tutorial. Nos vemos en próximos vídeos. Recuerda que puedes unirte a mi comunidad de emprendedores dentro de borjagirón.com y a mi newsletter y a escuchar todos mis podcasts, como por ejemplo el podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Te dejo los enlaces en la descripción. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.